Hola, mi nombre es Alexander Canario y bienvenidos a un día en mi vida en Ligas Menores. Para mí, ver el béisbol es todo. Soy desde pequeño solo, desde los 13 años, como te dije, que tuve que salir de mi casa y en realidad es difícil porque nosotros somos muy unidos, entiendes, la familia, entiendes. Llego tímido, como todas las personas, a lo mejor llegué en un equipo nuevo. Le traté de dar esa confianza, de hacerlos reír, de hacerlos sentir un cost mazo. A Jonathan Perlaza y Luis Vázquez, son muy buenos compañeros. Ya nos conocíamos antes porque nos habíamos jugado en contra, pero siempre está divertido, nos llevamos bien y todo eso. Papá, para que sepa, mira, la bandera de Puerto Rico. ¡Oh, guay chavo! ¡Hala de él! ¡Gracias! ¡Hala de él! ¡Hala de él! Y yo lo voy a comer un pepito... ¡De carne! ¡Nada! ¡De carne! ¡Con chicha! ¡Con chicha! ¡Con chicha! Somos de partes diferentes, ciudades, países, diferentes países. Y a mí me enorgullece llevar a otras personas que no son de mi país a comer comida de mi país. ¿Qué querías hacer hoy? Yo voy a querer... No hablo de este pequeño, por favor. Aquí atrás, sí. Y una copa de cola, por favor. Cuando estamos jugando a béisbol, nosotros hablamos de todo. Te extrañan más de su padre, yo ahorita. A mi familia, loco. Estamos muchos meses aquí, loco, ya. Yo mi familia, pero la comida... Y la comida también, loco. Pero... Pero la familia, ¿eh? No, claro. Yo creo que eso es lo principal. Lo principal. Claro. Sobre todo, extraño mucho jugar con mis amigos en el patio, pues. Las peloticas de goma, chapitas, metras. Divertir con mis amigos en el lago, pues, en la playa. El mangú, mano. Son unos momentos especiales. Porque son de otros países y tener el cariño que uno lo coge es bien, bien especial. Bueno, vamos llevándolo porque tenemos que irnos para el estadio. Vamos a ir, papi. Estamos tarde. Tenemos que entrenar. Déjame beberme la chicha y nos vamos. Dale. Tenerlo a ellos es como una forma de tú, de tú como botar el estrés, hablar con ellos, lo que está pasando. Es como si fuera tu familia, porque tu familia tú le cuentas lo que te pasa. Y a ellos también le puedes contar. Puede decir, mira, me está pasando esto, mano, que tú me recomiendas. Y es como la familia. A pesar de que somos diferentes países, somos latinos. Y poder decir, concha, yo jugué con ese latino. O ese latino y yo llegamos a Grandes Ligas. Eso a mí me llena de orgullo, pues. Es como un sueño que nosotros vivimos cada día. Todos los días, un día nuevo. Y salimos a jugar con todo el cariño y todo el amor. ¡Suscríbete al canal!